Si te quieres sacar el carnet de coche, el de moto, el de remolque para el caballo, el de camión o el de vehículos articulados, tu autoescuela es Autoescuela L, con vehículos nuevos para todos los permisos, con aulas equipadas con los últimos avances tecnológicos, con pista de prácticas para las maniobras y con el trato único y diferente de Autoescuela L. Tú ya lo conoces, ¿verdad? Autoescuela L, en Medina del Campo. La cifra de parados en España se dispara y comisiones obreras ha hablado de ello, pero también de cuestiones de empleo. Mañana comienza la Semana Cultural del Libro en la Biblioteca, pero también comienza dentro de nada la Semana Santa y ya hemos visto mucha decoración en la calle. Este año, precisamente, la Semana Santa para algunas cofradías se verá alterada por el cierre de Santiago el Real, por las sedades del hombre. En deportes, los buenos resultados que nos trae el hockey y en comarca, a la Ejos tiene un nuevo reclamo turístico, un hallazgo que ha sorprendido a muchos, luego os lo contamos. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medina y Comarca en sus ediciones de hoy. En la Plaza de San Miguel, en el centro de Medina del Campo, le invitamos a conocer el Edificio San Miguel. Entre y descubra lo que significa la calidad. Puerta blindada, parqué de roble o de haya, persianas motorizadas, cristales aislantes, armarios empotrados, cabina de hidromasaje, halógenos integrados, alicatados de primera calidad, carpintería exterior en aluminio y cocina amueblada. Construye y vende Santaella, Avenida López de Vega 31, teléfono 983 14 80 97. Mañana comienza en Medina del Campo toda una semana dedicada al libro. Y es que la Concejalía ha organizado toda una serie de actividades en la Biblioteca Municipal para celebrar la Semana Cultural dedicada a la lectura. Mañana por el momento se inauguran exposiciones sobre García Lorca y Peter Pan y habrá un taller para padres para fomentar la lectura a los peques de la casa. El horario es de 6 a 7 y hay que apuntarse con antelación. Durante estos días también los escolares tendrán visitas guiadas a la biblioteca, guiadas por los propios bibliotecarios y también habrá regalos sorpresa para cada préstamo. También se ha expuesto la situación de la formación profesional en los centros de referencia nacional y en los centros integrados de formación profesional en Castilla y León. Esta vez ha sido Saturnino Fernández, el secretario regional de Empleo de Castilla y León, el encargado de explicar cómo funcionan esos centros. Los centros de referencia nacional son centros dedicados de forma sectorial a la innovación, a las mismas de Masí, a la prospección del mercado, a la investigación y a la formación, o sea, a los cursos de alto nivel o formación de formadores. Es decir, los centros de referencia nacional van a remarcar la pauta de todo un sector, de un área de actividad en lo que respecta a prospección de mercado, necesidades de formación, necesidades de mano de obra, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede y por qué hacemos precisamente en Castilla y León hoy esto? Y lo que os he comentado, o lo que os voy a comentar ahora, que hemos estado en esos sitios. Pues que queremos poner en conocimiento la ciudadanía y las autoridades educativas y laborales las propuestas que tiene comisiones para estos centros. ¿Por qué? Porque Castilla y León se ha informado favorablemente a tres centros, a tres centros situados en la comunidad, que eran centros nacionales de formación, se les ha informado favorablemente y van a pasar a ser centros de referencia nacional. Eso quiere decir que van a tener carácter estatal, que todo lo que hagan va a tener un carácter estatal. Esos tres centros son el de El Espirán y Segovia, que tiene la familia. Los centros estos son sectoriales, os decía, de actividad sectorial, y por lo tanto se dedican o se deben dedicar a hacer estas cosas de la innovación, de la formación de formadores, del IMAX de Masí, de la prospección de mercado. En El Espirán y Segovia se dedican a la familia productiva de servicios socioculturales y a la comunidad. El de Salamanca, el Centro Nacional de Formación de Salamanca, que va a ser el centro de referencia nacional, es de industrias alimentarias y le han concedido cárnicas, lácteos, panadería, confitería, etc., etc., unas áreas dentro de esa familia. Y el de Valladolid, que quizá os suene más, porque estamos en la provincia, es el del Centro Nacional de Formación de Villabañez, de Valladolid, que es de automoción, que tiene concedido en las áreas de transporte y mantenimiento de vehículos, y le han concedido el área de electrovercánica de vehículos y carrocería de vehículos. Todavía quedan meses para verano, pero la Asociación Cultural Amigos del Pueblo Saharaui ya ha comenzado a movilizarse para organizar su decimocuarto programa Vacaciones en Paz, en el que la asociación trae a Medina del Campo niños saharauis, concretamente del campamento de refugiados de Tinduf, en Argelia, para que pasen aquí dos meses estivales, julio y agosto. La asociación hace un llamamiento a todas aquellas familias que quieran acoger a un niño para que se pongan en contacto con la asociación. Tinduf es una de las zonas más castigadas por la pobreza en Argelia. Porque ya lleva muchos años haciéndolo por la importancia que tiene, y consiste en que las familias saharauis primero toman ese paso de enviar sus hijos a España, en este caso a Castilla y León, a Medina del Campo, de forma particular, y las familias acogedoras de abrir la puerta de sus casas para estar alejados durante estos dos meses de las condiciones de exilio, de refugio, donde nacieron, donde viven y donde vive el pueblo saharaui desde hace 35 años. Por lo tanto, este momento para nosotros de mucha importancia permite a los más pequeños del pueblo saharaui vivir en unas condiciones totalmente distintas al de refugio y, por otro lado, seguir consolidando los lazos entre el pueblo español y el pueblo saharaui a través de las familias acogedoras y las familias saharaui de los niños que están aquí presentes. Hoy queremos recoger una noticia que aparece en el norte de Castilla. Según titula hoy el diario, la jueza de instrucción número 1 de Medina del Campo mantiene abierta una investigación desde hace un año para aclarar si se falsificó un acta municipal en la que se certificaba la presencia en una reunión extraordinaria de dos concejales del PP, que sin embargo ese día estaban trabajando en sus respectivos trabajos. De este hecho ya les hemos informado aquí. Los ediles citados en la querella son Silvia Pérez y Diego Cebrián. El diario añade que el ayuntamiento mantiene que se trató de un error formal en el acta que fue subsanado cuatro meses después de que se firmase la misma, el 15 de enero de 2010. La querella fue presentada por un constructor que había presentado un proyecto de actuación urbanística para la construcción de varias viviendas en el barrio de Velas Cálvaro. Hace unos días veíamos como el alcalde, que también está imputado por falsedad, declaraba ante los juzgados. Si ustedes ya han paseado por las calles de Medina, se habrán dado cuenta que muchos vecinos medinenses ya se han anticipado a la Semana Santa y, por supuesto, a la procesión extraordinaria de este sábado. Ya hemos podido ver que muchos han sacado sus reposteros y los han colgado en los balcones. Desde el ayuntamiento ya se ha hecho un llamamiento para que los medinenses coloquen los signos de Semana Santa en las fachadas para este fin de semana. De hecho, para este mismo fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde, la cofradía penitencial de nuestro padre Jesús atado a la columna organiza su pregón. A diferencia del año pasado, este año será en la Iglesia de los Padres Carmelitas porque la Iglesia de Santiago, lo habrán podido comprobar, ya ha comenzado con las obras en el exterior. Con motivo de las edades del hombre, el pregonero será el actual viciescreditario de la Junta de Semana Santa, Alfredo López. Actuará la banda de cornetas y tambores que presentará las novedades de este año. Nuestro deporte de hoy, como siempre a mitad de semana, se lo dedicamos al Lúdica, al hockey en línea medinense. Muy buenas noticias las que nos trae el Lúdica este sábado se ha jugado en casa, en el pabellón Obispo Barrientos, la cuarta sede de la Liga Alevín de Hockey. El Lúdica ganó en su encuentro contra la Cisterniga por 2-1 y también en el partido que le enfrentaba contra el Laguna por 2-1 también. En total, 8 equipos estuvieron en Medina. Salvador Botrán nos cuenta más detalles. Este fin de semana se ha disputado aquí en Barrientos la cuarta sede de hockey en línea. Dos partidos que se han jugado muy bien. El primero lo jugamos a las 10 de la mañana con el equipo de Laguna. Un partido que se nos puso de cara en el marcador, ya que en el descanso íbamos ganando de 2-0 con goles de Raúl y Jorge. Luego, en la segunda parte, estuvimos un poquito más relajados y ellos nos acosaron un poco la portería, pero tenemos hoy a Andrés, que estuvo genial y paró bastante bien, nos metieron un gol, pero bueno, acabamos el partido con 2-1. El segundo partido lo disfrutamos a las 6 de la tarde con el equipo de Laguna. Venían de ganar ellos a Miranda y nosotros a la Cisterna. Nos jugábamos mucho. El que ganara quedaba en el séptimo lugar. Y nosotros tuvimos un partido de ida y venida en las dos porterías, pero tanto Andrés como el portero de Laguna hacían paradas muy buenas. Y bueno, nada más empezar, fuimos al descanso los dos equipos con empate a cero. Y a los 5 minutos de la segunda parte, un gol de Israel, que fue el que metió el primer gol del Udi. Luego ellos empataron también, faltando a falta de 7 minutos. Y luego, faltando a falta de 3 minutos, cogió Sara la pastilla en el medio campo, siguió hasta la portería del equipo contrario y un gran tiro que tiró, metió el gol por todas las cuadras, acabando no dando tiempo a reaccionar al equipo de Laguna. Con estos resultados, el equipo del Udi ha quedado séptimo en la Liga de Alevín. Y ahora, el fin de semana que viene, no hay Liga porque hay eliminatorias para el Campeonato de España de Alevín. Enoturismo. Gastronomía. Arte y cultura. Ocio y tiempo libre. Naturaleza. Turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. A la Ejo se ha incrementado hace apenas mes y medio su oferta turística. Dos arqueólogos se han puesto manos a la obra para recuperar el castillo medieval, donde permaneció encerrada en el siglo XV la reina de Castilla, Juana de Portugal. Hasta entonces se sabía de su existencia, pero en cuanto los dos expertos se han puesto a trabajar sobre el terreno, han descubierto más de lo que se pensaban. Tal ha sido la expectación que durante este viernes y sábado se van a organizar unas jornadas de puertas abiertas. La recuperación cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León. En total se han invertido 70.000 euros. Como curiosidad, esas tierras hasta ahora se utilizaban para cultivo. Villanova de Duero inicia este sábado la primera prueba del circuito Solo Runners, de 11 carreras populares que recorrerá hasta el 25 de septiembre nueve municipios de la provincia. La carrera popular de San Antonio se convierte en la primera prueba de este campeonato. Como novedad, aparte de llegar esta prueba a Valladolid, se va a poner especial atención a las mujeres que tendrán sus propias clasificaciones y premios. La prueba finalizará el 25 de septiembre en el recién inaugurado Parque de las Contiendas de Valladolid. La inscripción cuesta 3 euros de forma anticipada. En el caso de Villanova también podrán participar los peques de forma gratuita. Las pruebas comienzan a las 5 y 20 de la tarde. Ya, ya está abierto en Medina del Campo el Centro Comarcal del Oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño. En la avenida Lope de Vega 3, frente al Mercado de Abastos, en Medina del Campo, Centro Comarcal del Oro. Tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso a las noticias sobre Medina y Comarca que aparecen en los diferentes diarios. La voz de Medina informa hoy de que el domingo finalizan los controles de la campaña de vigilancia al volante. El Norte de Castilla informa de esa investigación de dos ediles en Medina del Campo sobre si cobraron o no dietas irregulares. De la procesión extraordinaria de este fin de semana. Y también informa de ese hallazgo en Alaejos del Castillo de la Reina Juana de Portugal. El Mundo informa de la carrera solidaria por Unai de este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!